Chiquitita Y también las estrellas Por ti mamacita, por ti chiquitita Y no más por ser tan bella Le mandaba cartas Le escribía poemas La llevaba al cine Y le hacía la cena De una y de mil formas Busqué la manera Para enamorar, para conquistar Su corazón de niña buena Pero le gusta el desmadre Y escuchar corridos en una troca Y con un buen sonido Y yo de romántico andaba perdido Tratando de ser y que nunca yo he sido Por ti mamacita voy a ser El mejor parrandero que hayas conocido Y puro grupo 10-4 chiquitita Pero yo embobado Siendo el que no soy Le mandaba flores Con cartas de amor Es que la ternura Que nunca existió Eres otro rollo, eres otro rollo Y así te quiero yo Con una botella Me entregó su amor Y con un corrido Me dio el corazón En una parranda Hicimos el amor Vimos las estrellas Vimos cosas bellas Como el cielo, la luna y el sol Pero le gusta el desmadre Y escuchar corridos en una troca Y con un buen sonido Y yo de romántico andaba perdido Tratando de ser y que nunca yo he sido Por ti mamacita voy a ser El mejor parrandero que hayas conocido